Anillos para PMU. Si utilizas un pigmento que es muy líquido, este anillo es increíble. Es más alto, por lo tanto evitarás derrames. Se adapta a cualquier grosor de dedo y tiene una esponjita dentro. Esto te ayuda a que el pigmento no se seque o a que se seque mucho más despacio. Lo puedes utilizar también con inductor o con máquinas como tú lo desees.